¡Tonino! ¡Seremos dos a comer! Bien, señor. Vaya, qué sitio tan estupendo. Apacible y solitario. ¿Le va bien? ¿Sorprendido de verme? Todo lo contrario. Estaba esperándole. Ahora comprendo que le gusten las obras de los demás. Está usted perdiendo el tiempo. No conseguirá nada. ¿Le interesa el niño y el delfín, verdad? Sí. Por eso me fastidia verle aquí. ¿A qué viene esa insistencia? La chica no le ayudará y no es para encontrarle estatus de solo. ¿Y qué? Que cuando uno pierde, se retira. Puede que sí. Pero aún están las cartas sobre la mesa. Dígame, si yo desistiera, ¿cómo la sacaría del territorio griego? Jim, está hablándome como si yo fuese un hombre de honor. Y no lo soy. La comida. ¿Quiere acompañarme? Gracias. Por favor. Pimienta. Sal. Vaya, vaya. Bonito retrato de Benjamín. Frankie. En la mano, tiene mejor aspecto. Es dinero. Habrá oído hablar del dinero. No debe hacerse el noble y despreciarlo. No hay nada más noble que el dinero. Dispense. Su sopa está fría. Más frío es el fondo del mar Egeo. Coisa. No hay nada más, lo ayud Lanka. No hay nada más. Estoy tratando de Savior. Cons McDonald's. Si me los voy a dar. Voy a ganar como vender. Pimienta. No hay nada más. Gracias.